Que queremos hacer un homenaje también para uno de los grandes en Puebla Ustedes saben quién es y que ya no está con nosotros, está en el cielo Para él, una de las rolas que pegara con él, pero hoy a la manera y al estilo de famoso Y que nos las vamos a echar con sonido Nueva Rumba Que deje de echar Nubi y que se venga a bailar, a gozar Nueva Rumba, famoso, famoso, Nueva Rumba ¡Escúchala! Cumbia, 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 cumbia ¡Escúchala, guacharaca! ¡Vájame más! ¡Se llama el carnaval de Guaranda! ¡Ven a sabor! ¡Ven a la cumbia! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Cumbia, cumbia! ¡Pero qué sabor! Cumbia, 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 cumbia ¡Vájame más! Ustedes escucharon el ritmo El que no baila esta rola No va a vivir esta historia Famoso, Nueva Rumba Ya están listos, Nueva Rumba Vénganse a mi Nueva Rumba ¡Vamos a ver el nuevo bolsito del carnaval de Guaranda! ¡Pero en Guispalas! ¡Vájame más! ¡Sabroso! Cumbia, 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 cumbia ¡El carnaval de Guaranda! ¡Ságanme más, chumbia! ¡Así, así, así! ¡Vájame más! ¡Ven a la manchalaca! ¡Sú, sí, 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 sí! ¡Venga el sabor! ¡Venga la cumbia! Y se lo vamos a dejar a mi compañero Nueva Rumba Que la presente, que la presente Vente Nueva Rumba Que se reviente la pizza Famoso Nueva Rumba ¡Échale papi! ¡Cumbia! ¡Venga el sabor! ¡Vamos a hacerlo bonito! ¡Chula cumbia! ¡Hasta el Ecuador! ¡Cumbia! ¡Sá, sá, sá, sá! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sá, sá, sá! ¡Venga el sabor! 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 Venga para el mar, venga para el mar, venga para el mar, venga para el mar, el famoso Piojo. Esa noche para Xenata Ketaymen, dale cumbia. Venga con sabor para la familia poderosa desde Nueva York, famosísimo Charlie Ruiz, Peto Gorila es Canelo Producción, ese gato y lo que pasó. Como siempre ha corrido Gorgito Rumba. El traidor Guzmán, venga para el traidor, venga para el traidor, venga para el mar, venga para la cuatro. Chula cumbia, mira. Chaca, 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 chaca. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Venga el sonido famoso! ¡Tiene el sonido famosos! ¡Que chula rola! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Venga el tapor! ¡Con el vencedor último poderoso! ¡Y quiera gochar a la mano hoy! ¡Que! 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 ¡Que sabor! ¡Cumbia! ¡Que sabor! ¡Cumbia! 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 ¡Pero qué! ¡Cumbia! ¡Sabor! ¡Cumbia! 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 ¡Y llegaron los charlatanes! ¡ meantime Mario! Ya nos acompañan con famosos de Chum lumberch машita La más deseada la tarja de sü �ers ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Baila el de Luisito! ¡Baila el de Luisito! ¡Todo cuya! Todos los... Cholos, 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 Cholos poderosos, esta noche, sabemos que a Legonia moriremos, mientras eso pase toda la pura pinche 4, pura pinche 4, pura pinche 4, venga prima Luis Olargo, Yoya Slick, la madrina, Gustavo Zafalini y Yoni, el pinche Tony, el matoso y el chacal, chamando Santana y el maldigo, yey, 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 pares piriaca y la vida sonidera, lo dice Yoni, voy, 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 así. Comence, esta noche mi compadre Lobo y toda la sangre sonidera, que baila mi compadre el Spocky, cumbia, 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 cumbia. Venga para la familia poderosa, la dominación de la mera fama de Nuevo York, el cerebro y famosísimo Charlie Luis, famoso Beto Jotínez, el cadenco productor, famoso Agoste, toda la banda Charlie Ruiz y pura Dinastía Ruiz, Dinastía Gómez, toda la banda como famoso, Dinastía Gómez, esa es la cachita perrón papa, esa es la cachita perrón, para que venga mi compadre Nueva Rumba, lucen de Nueva Rumba, oye a su profesión, y el aniversario de Chinatland Entertainment, y el famoso, timo poderoso, la hermosa Jessy, tiene Nueva Rumba, tiene Nueva Rumba. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Estamos haciendo música, simple y sencillamente, estamos saciando sabor. Cumbia, cumbia. Corjito Rumba como siempre, empezando a todo mi barrio. 1-2-5, a 2-2, la gran familia mexicana. Aquí estamos. Guapo, Chitlán, Guerrero, Tuchillo, del Valle. Y Mancico. Estamos en la banda de cantando. Choro, contigo Corjito Rumba. Famoso. Falespuki. Este es Patachicha, Cachoki, Goli. Chazo, Mega, Bolo, Tuchis, Pilo, Vara. Topo, Puche, Chiravada de la 1-6-7. 1-2-5-2. 1-2-2-2-2. 1-2-2-2-2. Venga la banda. Chaca, 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 chaca. Ya se va la cumbia. Viene el sonido famoso. Así, cumbia. Ahora cumbia. Vamos Chito Perrón. Últimas gachitos Últimas tambores papi Últimas tambores vaca Sa, sa, sa Sabroso Cumbia Quiero agradecer al Timo Podroso Toda La Habana que está acá al frente Gracias a La Habana con Famoso Vamos a verla Y quiero escuchar toda Wispalas Quiero ver a La Habana con la mano arriba Ahí está el Famoso Ahí está el Famoso Flores y flores compadre que piche el hombre Toda La Habana Vásmela, escúchala Y quiero ver la mano arriba Y toda La Habana dice Que, 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 que Que sabor, que sabor Pero que sabor Cumbia Así Esta noche Perdóneme madre mía por hacerte sufrir Ahí van los Cholos de Alman Uno, cinco, dos, uno, seis, siete Los famosos A Zamorín Toda La Habana para Mi ahiado el tomo Pachugo, hueco, amazon y pibre del cuqui Los chicos del baile En Guamutín Y La Mancilla Y La Mancilla, Catlán Y toda la banda Para toda la banda Que nos acompaña, señor Para mi mugre Para toda mi gente hermosa Todos los Cholos Que hoy nos acompañan Mis amigos Algo para que La Habana Se frena, sí, señor En esta noche Continuamos Vargas uno, cinco, 한 1950 ¡Nosy, señor VOLTA 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 VOLTA